¿Qué tal amigos? Coma Naragosa, Subguard y dejamos que traiga una Peugemote interesante para nuestra aventura Si, la mod nos da la capacidad de equiparnos la Shulker Box como si fuera una mochila, manos a la hora Como verán, la mod no tiene ningún elemento nuevo, simplemente la mecánica de poder equiparnos la Shulker, listo Recuerden que la Shulker Box se hace con dos caparazones Shulker y un cofre Nos dan esta, y esta podemos pintarla con cualquier tinte, o me llevo la azul simplemente por contraste Nos llevamos esta, y esta blanca, listo Antes de comenzar la magia, simplemente nos vamos a opciones, controles, y bajamos Donde diga None, o Open Bubble Shulker Box, configuramos la tecla para abrir la mochila Shulker Yo voy a configurar la tecla como la Y, listo Listo, ya esta todo, ahora si abrimos Bubbles, tenemos que tener la mod Bubbles equipada Si no, no va a funcionar, y lo colocamos aquí en Cuerpo Lo interesante ahora es que, oh sorpresa, esta la Shulker Box en nuestra espaldita elegantemente Y como abrimos la Shulker si no la tenemos en nuestro inventario, con la tecla que previamente hemos configurado Presionamos mi tecla que he configurado, la Y Oh suena el sonidito de la Shulker, y oh sorpresa, ahí esta la Blue Shulker Box, nuestro inventario Shulker Vamos a guardar esto, recuerden que las otras Shulkers no se pueden guardar ahí adentro Listo, nos vamos a nuestra aventura todo tranquilo y no hay que andar colgando Shulker a diestra y siniestra en el mundo Queremos sacar algo porque vamos a minar o tenemos hambre, abrimos nuestra tecla, sacamos nuestro pancito y nuestro pico Queremos quitarnos la Shulker porque quiero revisar otra Abrimos baules, quitamos esta, nos ponemos las otras, hundimos señes, oh sorpresa, este la púrpura, vamos a guardar la mitad de los panes aquí No, yo quiero poner las azulitas aquí, por algo en mi casa o algo, miren, ahí esta el contenido, no es ninguna Shulker extraña, es la que teníamos equipada Abrimos baules, quitamos la morada, la ponemos por aquí si queremos, abrimos baules nuevo, nos ponemos la blanca Mirenla, ahí esta, cuando la abrimos, abrimos, miren, rápidamente, oh ahí esta, ahí se mueve y todo, ¿la vieron? Interesante, ahora si podemos tener cualquiera de nuestras Shulkers, esperemos que a futuro soporte la Shulker de Dagon Chess Podemos llevarla equipada como un pequeño morral, si, un morral algo lejano porque hay que ir a Len a matar al dragón y demás y conseguir los materiales O usando algún editor de receta para cambiarla, bueno, ustedes sí, pero ahora con esta pequeña mod podemos tener equipada nuestra Shulker fácilmente Y si la retiramos del piso, normalmente como una Shulker, va a tener todo su contenido tal cual como estaba Abrimos nuestro baule, quitamos esta, ponemos la azul, que es la que tiene nuestras cositas, mira ahí dice, show well para remover de tierra y pico de diamante Abrimos con la tecla especial, guardamos nuestra cosita y nos vamos a nuestra aventura sin andar colocando a Shulker a 10, 3, 3, 4, eso es lo que nos vemos Una pequeña función para equiparnos a la Shulker como una mochila No se te olvide de darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo mi nuevo contenido y por último, comparte con todos tus amigos en tus redes sociales favoritas para que estén al tanto de lo que hay en el canal. Así que nos vemos próximamente compañeros, chau.